Señoras y señores, muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad que se me va a dirigirme a la Fundación de Boral y obviamente comunicarles el directorio en pleno lo que está haciendo el caso de MAPA de una manera legal y obviamente frente a eso se ha procedido, como dice la ley, y obviamente el abogado que está viendo el caso ha presentado una medida cautelar que obviamente está en curso. Estamos a la espera, ha sido presentado la semana pasada y obviamente debe estar analizándolo eso. ¿Cuál es el plazo que tiene para ser evaluado esta medida cautelar? Según el abogado, me decía que estaba venciendo creo el día viernes, me comentaba, estoy muy concreto en esa fecha, en ese plazo pero me comentó de que el día viernes estaba venciendo eso. ¿Cuál es el fundamento que tiene esta medida cautelar que ustedes han presentado? Obviamente, después de haber hecho la declaración de las personas que han citado, se está pidiendo más que nada por la economía de la población de Guaral y por todas las cosas, una situación de que se puedan preservar los activos de la empresa mismo, a fin de que el control siempre se ejerza a través de las instituciones que lo establecen. Ahora, ya se ha formalizado legalmente el nuevo gerente del mapa Guaral, está inscrito en los registros públicos, posiblemente hay una fecha para que ya puedan tomar posesión o están a la espera de esta medida cautelar? Obviamente, señor, como le digo, el directorio viene procediendo de una manera legal, de acuerdo a las leyes, esperando que las leyes den fruto y obviamente dar el paso siguiente. Otro tema, señor Augusto, usted ya ha sido convocado por el Consejo Regional para que haga sus descargos a raíz de algunos comentarios que hicieron en una de esas tantas reuniones que ellos tienen. Bueno, mire, señor, hasta ahora no se me ha convocado, pero si fuera convocado no tengo nada más que decir la gran verdad de lo que ha ocurrido y obviamente el que le habla el día 15 de agosto había presentado un informe detallado, documentado a la región y eso obviamente también con una copia de nuestro consejero de la provincia de Guaral. Ahora, ¿usted puede ingresar a la empresa de mapa Guaral actualmente? Bueno, obviamente, los últimos días no he podido ir, pero hasta donde se pude ir, me dijeron que está prohibido mi ingreso de mapa Guaral. Pero usted es el presidente del directorio, ¿a qué se debe que no le dejen el ingreso? Lo único que el vigilante dice que es una orden de ser gerente general que no puede ingresar el directorio. ¿Pese a que usted es presidente del directorio no lo dejan ingresar? Al margen de ser presidente, el hecho de ser director, pienso que es una autoridad que está por encima del gerente general, pero no hay una orden expresa que no ingrese los directorios, así también como los miembros de la Junta General de Accionistas. Ahora, ¿esto va a denunciar usted, señor entendido? ¿Qué va a pasar? Bueno, eso ya tiene conocimiento la Junta General de Accionistas, que realmente son los verdaderos dueños y ellos procederán de acuerdo a la ley. Ahora, ¿cómo están haciendo ustedes para sesionar? ¿Dónde están haciendo sus reuniones para poder tomar acuerdos? Mire, estamos utilizando en esta medida el local del accionista mayoritario que es el Consejo Municipal, el Salón Tupac Amaru, y obviamente estamos convocando a todos los directores de acuerdo a la ley.